La aparición de remedios naturales para acabar con la alopecia cada vez va más allá y entre los diferentes remedios aparece el Sao Palmetto, un tratamiento que promete acabar con la alopecia, pero ¿este realmente funciona? Se supone que Sao Palmetto es capaz de bloquear la enzima 5-alfa reductasa, que es la encargada de convertir la testosterona en dihidrotestosterona y que al final es la encargada de la caída del pelo. Por lo que esto supondría que Sao Palmetto sería capaz de solucionar nuestros problemas de alopecia. Pero lo más lógico sería decir que no funciona, ya que no existe ningún estudio que demuestre su eficacia. Y aunque hay personas que a día de hoy aseguran su éxito, nosotros no podemos hacer eso, ya que no hay nadie que lo avale de forma médica ni científica. Así que antes de comprar o obtener Sao Palmetto, mejor consulta a tu médico y busca otras soluciones que puedan ayudarte a acabar con la alopecia.